Entonces, lo que sí nos brinca es que ahorita está manejando Rocha junto con Enrique Insunza, pues buscando la manera también de controlar o buscar a las personas que estén ad hoc también en el poder judicial. Yo creo que a Enrique Insunza lo ve como un elemento clave para controlar o coordinar esta parte del poder judicial.